qué rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy plebes van a ver algo lo cual ya tenía rato queriéndolo hacer el día de hoy se va a cocinar plebes el día de hoy chabelo y el chef van a hacer un pescado cada uno va a ser una tipo competencia pero no es una competencia amistosa el chiste es que los van a hacer los van a preparar y la demás plebada no se va a dar cuenta cuál hizo cada quien y los van a probar y ayudan a decir pues quién cuál va a estar más bueno entonces no tengo idea los dos son buenos para cocinar decidimos hacer esto porque entre nosotros les echamos carrilla de que vamos que chabelo cocina más perro que tú y al chabelo no que el chef cocina más perro que tú entonces el día de hoy nos vamos a quitar la duda de quién hace los pescados arandeados más buenos sigan viendo el vídeo que es que vamos a cotorrear un rato chuelo ya trito el acá de allá oiga poco la parrilla cabe ahí y como cree que le voy a ir con el chef pero la plebada que irá a decir pues porque llegan la verdad no más lo que debemos tener la verdad a mí no me gusta que anden echando de flores ajenas con eso usted va a venir el chef dígale para pegar un tope aquí ahorita aquí viene qué güey le va a echar el camón del pescado que no es un desayuno a ver si le voy a echar el camón a ver la salsita y ya estamos aquí todos está bien bravo usted el chemo aquí le dicen de hoja no tiene nada no tiene nada no puede dar una vacuna a ver ahí está ahí este güey yo se lo voy a traer ya está ¿cómo anda? aquí el tiro nos molestando para hacer deporte y para darse un golpe para ejercitada sí ya está entonces los pescados cómo van? ahí lo vamos a prender el carbón ya es lo que más tarde va a echar el carbón ¿cómo? es lo que más tarde es lo que más tarde el pescado de unos 10 minutos yo creo al principio ya tiene todo listo este es muy bonito amigo que andaba bien nervioso que no quería ¿cómo? este es muy bonito amigo que andaba bien nervioso que no quería yo ahorita le dije a Chabelo por ahí te digo que no le echo muchas cosas yo lo hago sencillito digo Chabelo puede ser el día nervioso vamos a ver que sale ahorita al rato y nada ya está y usted compa cómo va a echar? no estoy imagina que está bonito para probarlo ya ya para el buen sazón bueno voy a prender el carbón vale aquí está el carbón aquí están los pescados aquí están los pescados un pargo no había queríamos dos pargos pues no había entonces uno grande se apartó por la mitad va Chabelo sí y traje un dorado y traje un dorado y traje un dorado dice y pues vamos a ver aquí Chabelo tiene todo el mercurio miren se le va a echar ahí el chef tiene el de él vamos a ver vamos a ver vamos a ver que va a suceder como? una licuadora ocupa? sí y eso por qué? para licuar una para licuar una chipotle ah ok aquí estamos jugando el carbón y el chef me trae un licuado que rollo me trae ese licuado ahí? que tiene el licuado Chabelo? plátano y crema de maní y hielito y un poquito de vainilla pura calidad hola Chabelo aquí está miren los dos chefs el día de hoy master chef va de competencia no sabía eso yo oye oye todos lo planeamos ayer ahí en la casa yo no sabía el chef fue el que le dije más tarde Chabelo no mi querido tú te vas a hacer unos pescados para agrandearlo a mí me habló y se me olvidó decirte y dice si oye que te iba a decir la madre se me olvidó son pargos es un pargo es un pargo grande partió a la mitad porque no había pargos apenas le iba a llegar el pector y no le meten perritos pero le dije que lo cachetearan los dos cachetes y eché un dorado también vamos a poner por lado dorado muy bueno yo dorado nunca he hecho ahorita 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 aquí los preparan los van a preparar aquí y ya lo vamos a hacer y los players no van a saber quién hizo cuál y ya lo van a probar no se que se venga para acá no va a traer un sartén y una cuchara para hacer una 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 mantequilla a un sartencillo ya está ya está ya está ya está ya está ya está la cabeza la cabeza de una manera nadie se la come sin nada no compas pero aquí está el veneno donde la cabeza como el veneno pues aquí está lo bueno pues ah y para que la quita o sea para el caldo y eso pero muchos que no la comen pues ah ok va a venir el chef a preparar el de él a ver y eso que es lo que le voy a echar arriba el aderezo ah si pues que no puedo decir porque de volando que es la receta pues yo te voy a decir mucho le echó pimienta sal medio huevo mayonesa tres latas de cucharita de aceite y que más y un polvo blanco y un polvo blanco y un polvo blanco escarchoso más o menos pontele la mosca ahí le arrancamos la cabeza a la verga está mejor te arrancamos la chupona lo que se le arrancamos la arráncala ¿cuál? la cabeza ni te lo arrancamos la verga a la verga la chupona Va a estar bueno este tiro Este tiro es de chef El chef Chabellón contra el chef Calvillo Vamos a ver ¿Qué trae ese almorral? ¿Qué trae el almorral? No, porque los dos traen una para para De que yo le cocine a fulano De que yo hago lo mejor de chocomiles Es un desvergue lo que traen aquí Aquí se va a saber cómo va a estar el pedo Vamos a ver si es cierto La salsa chida, esa es la cocopa acá Esa es de soya Bueno, Chabellón Vamos a ver qué sucede ¿Cómo la ves tú? ¿Qué traen es esto? Miro que uno bate la mezcla El otro echa más carbón ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Guerra de chef? ¿Guerra de chef? Vamos a ver Vamos a ver el punto bueno pues Sí Está más bueno ¿Y Dios le vamos a decirle? El culo del pelón está para la verga Ah, o la comida La comida, hija Ah No, pues entonces ¿Qué van a hacer? ¿Pescaditos? ¿Cómo se llama ese pescado? Es un pargo, es un pargo Nos sacan esa cacha Pero no le da del dique Del dique, no lo dudo Con chinchorro ¿Qué te voy a decir? ¿Y el otro no me lo hubo? Ah, ¿viste el otro? Tenemos pargo, tenemos dorado Y dorado también, hijo Entonces Pero el chiste es que hagan el mismo pescado Y le echen lo que ellos saben acá Y ese sí o sea Eso va a ser Ah, ok ¿Es el mismo pescado? Mira, es que es un solo pescado gordo Partido a la mitad Porque no había dos pues Son dos cachetes Son dos cachetes Banda, la cosa es muy jodida Claro, ¿no? ¿Cómo piensas? No, qué jodida banda Ares ¿Qué jodida? ¿Qué jodida? ¿Qué jodida? ¿Qué jodida? ¿Qué jodida? Ahorita que le empiecen a echar el mergurje Ustedes dos Los voy a invitar a que vayan Y se metan a la sala de la casa Para que no vayan ustedes Cuál es cuál pues Vámonos Vámonos Estamos de calor Diga lo que está diciendo Este bato del pescado Que se le iba a pelar Y que usted le iba a echar más No, eso vale verga Porque tú estás hablando De este bato Lo que no lo dijo la gente A pesar te bloqueé el teléfono Ya te traigo un innumero Oye No, eso vale verga Lo que está diciendo Este borde Que está haciendo Huevito con jamón Este huevito con jamón Yo no voy a calentar mucho el asunto Pero así más o menos ¿Cómo está eso güey? No veo enrique nada Dije que el pescado Este es más bueno Huevo no Mira güey Ponte trucha Porque mira ¿Cuánto? Media hora te voy a dar Para que te quite A tu madre de ahí Oye ¿Por qué le das tanto? Media hora está viendo Le dijeron a la bolacha Oye Tienes que rifartela Porque no vas a hacer No, la camioneta está buena No, no, eso vale verga Que Marco cambie de personal Imagínate Te roba el chabelón y te pega un partido Ya le robó el enuco al gordo Oye Y no pasa Ahora te va a robar el chabelón a ti ¿Y te vas a tener ahí tú para conmigo al rancho? Pues sí Seis de la mañana Estarte despertando Juro le dañan los caballos Todo el día Aquí llego a las diez Y me duermo como hasta la una Allá la esperanza Que nos cambian de horario a las seis Ah no Allá llegan a las seis de la mañana Allá llegan a las seis de la mañana Y se duermen a la una Sí Ya saldó Yo llevo a las diez Y ahora me voy hasta la una Y ya Me levanto ¿Hasta hacer batalla de Tik Tok? Ah, ¿verdad? Y ya como a las nueve O hasta de Tik Tok Bueno pues Ahorita Vamos a ver A ver cuál queda más bueno Junté los Play Ya le hice la invitación Que vayan y se claven ahí en la casa Con Marco Porque no pueden ver cuál es cuál Los pescados me refiero Y ya le he echado un poco de mercurias Gordo Vete para la sala ya Vete chica Tome que para allá ¿Cómo? Si hay una manera Es que se va a acertar Si hay una manera Si hay una manera Si hay una manera Si hay una manera Ah bueno pues A ver 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 Gordo Taten el licuador Porfigo ¿Tienen licuador Usted ahí ¿Sí va? ¿Otra Un licuador No va a querer decir Ah pues también Se hacen el pan No sé Si hay A ver ¿Quién le va a echar los suyos? No se coperlo Estoy viendo ¿Qué le voy a echar? Jaja También echa ¿A tu madre de tres salsas le hechos? De tres Y salsa de soya también ¿No te acuerdas cuando le hicimos cuando te dieron la placa? Sí Ahí ya Aguantó un machito Uno ahí Vamos verga Hay cuenta que trae machete Me se me olvidó Nicolás No me olvidó Me voy a colocar Gente pagando El carbón ahí va Te le voy a echar un poquito más de aire Y que nos diga la verdad Echamos que no anden con babosadas ¿Cómo? Que nos diga la verdad Que no anden con babosadas ¿Y tú? ¿Tú crees? ¿Usted crees ¿Sabes lo que no le van a decir la verdad a los planes? No, el gordo es capaz de meterle El gordo si piro está con la gaza crema Pues ahí está más o menos Le van a decir Vas a ver que de uno o los dos está bueno Y va algo Algo va a ver Y para seguir Para que le sigamos haciendo más comida Pero se lo van a acabar A huevo Mira, ahí va el otro carro Ahí es cuando se sabe si está bueno o no Una cosa y te digo Si no le gusta Vamos y lo agarramos Como lo agarramos a una persona ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mi jugadora Todavía me está espantando Ay, yo estoy oscuro ¿O qué? ¿Cómo? Mira, aquí ya se Ya la dio Ya la dio No, ya se la dio el gordo hace rato No, dijo 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 Ahorita Estoy sudando a mi bebé Dijo El chemo Ahorita Ya me está asustando Ya me está asustando Este Este chabelo Dijo el chemo Porque Licuador Chile chipotle Ajito picado Pura cañaña Puro sabor Echemos Dijo 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 Mira Van a ir a estos hombres Puedan echarlo Los van a copiar Los tengo que poner ¿De acuerdo? ¿Y tú? Eh, ocupa de eso De su madre Para la sala Sí Dijo De una buena manera Si pueden pasar A sentarse a la sala A la aire Pueden ver Un carajo YouTube Ahí Que gusten ¿Cuál? ¿En eso? Lo que quieran Lo que quieran Chabelo apenas empezó Miren Chabelo el mercurge ¿Este se la va a impregnar Machincha? Sí, está fermentando Se está fermentando Esa es la palabra Correcta Que se agarre bien Sí, amor Sí, amor Basta dura la carreta Chabelo No Él la sabe Tengo curiosidad Con qué irán a salir Los plebes Capabra El gordo No se espera Más que fuera el pendejado Tengo esa gran curiosidad Curiosidad Del gordo No podemos esperar Más que fuera el pendejado Yo no me espanto No te preocupes Nada le gusta Lo que hace uno Pero todos se lo comen ¿Cómo? Nada le gusta Y aunque sea huevo Con salchiches Pa' quitar el hambre Pero se lo come todo Ah, salsa de ostión Eh, ya te estás pandando Además va Ya le echaste mucho, loco No es que lo hacía muy normalito Eh, que no me dijo Ahorita que lo hacía muy normal Es normal No le he hecho tantas cosas Yo normal le he hecho sal Sal, pimienta, sal con ajo Es lo mismo Que le he hecho Le van a robar la receta Aquí la Uno a otro La gente Podemos darla Pero la mano es lo que vale Eso sí A ver, ¿cómo me voy a pasar El sal? Vamos a bajar pimienta A mí un vergal de raza Me pide la receta De los camarones arandeados Y le mando los malos ingredientes Le he hecho eso Pero que tanto Cada cosa Al tanteo Así normal Realmente si lo hacía Uno lo echamos con el tanteo Y la manosea Tiene que haber mucho ¿Se lo voy a las manos o no? Sí Bañé dos caballos Me vienen los esos Ya sabe de bueno entonces Los caballos bañan con buen jabón Ya saben ustedes Puro quedan chodre ¿Quedan chodre para la caspa? Cuando se acaban quedan chodre Sabiler O para el molive Aquí play de chavelo Me está espantando De tanto desmadre Que está haciendo la verdad Aquí mantequilla Aquí está picando apio Y aquí se están fermentando Los especies animales Bueno, es del animal Porque está partido Tranquilones Tranquilo, tranquilo Luego yo bebo Sale pimienta nomás Hay como 50 ingredientes Mira Mira, cebolla Como dice el locher De veras Esta la vamos a calar Pero pues también La que tiene usted Ah, sí También esa tapera Tú echemos La buena La salsita que tengo ya El secreto Por eso no me lo traje Ya vi que no la trajo Yo que era por ella Se me olvidó Uy, por ella No, no, no la dejó La se me olvidó ¿En serio? Se me olvidó otra vez Vamos a traer la cuchara Va a estar buena la botana Va a estar buena Y el carbón ya está No somos chefs de los caros Pero si nos la pasamos rico Con eso ¿Cómo es la canción? Es que hay muchos que están caros Y no, no más no No, pues es que nosotros No somos que de esas comitas Gourmet Aquí la plebada Ya está cojando los pescados Este es el de Chabelo En el corte se va a identificar El de las tiras Es el de Chabelo Y el de los cuadros Es el chef Es que tengo cuadros aquí Ah, ok Es que le estamos dando Machina al ejercicio Le estamos dando Machina al ejercicio Le estamos dando Machina al ejercicio De todos los que vamos La mayoría Ya tenemos más de 5 o 6 kilos Abajo Yo creo que me estoy comiendo Las pesas Porque estoy más gordo En la boca En la cara Se nos nota la verdad ¿Cómo hiciste Chabelo? Yo también estoy yendo Pero yo creo que me estoy comiendo Las pesas Porque estoy más gordo Yo creo Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Te va a poner el carbono mojado usted? Sí Vamos a poner el carbono de Chabelo Ese carbono está perfecto Ya Ahorita se va a saber A ver quién es quién A ver quién es el verdadero chef No me esperaba esta reta yo No me la esperaba No ¿Te agarré sorpresa? Sí ¿Y si le ponemos Por arriba o por abajo ¿Cómo dices? También grasosito Los pescados Porque tienen machín mantequita Va a estar bueno ¿Qué? ¿Debes esperar? ¿Qué? Ya se me decía mucho Que no me hablaban Le dije que me cepillaron Oiga, mira Ya notaron En el jardín de ahí Sí Van a estar Ven a verlo de este lado Señora Cajeta Van a estar De 10 o 10 Como la grasita Y eso que está cayendo Puro veneno Para el cuerpo A ver A ver Grable ahí Pega el 9 No graba Sí Puro veneno Puro veneno Pura cañaña Dijera yo La plebada ya se levantó No ¿Un charrelón? Está en el trono ¿Qué? Enseguida Está en el de mujeres ¿No le gusta la calle de arte? Sí ¿Qué está pasando aquí? A ver Ya le van a echar Mejor que plebe aquí Hagan un poco gorditos Se hincharon Quien sabe por qué Están jugosos Están jugosos ¿Y acaso? Ya están estos pescados ¿Y ese? ¿Le pacharon un poquito más ¿Ese o qué? No señor Puro jugo venenoso Está bien raro Está bien Está bien Está bien hinchadón Pues así está el rollo De plebada ¿De acuerdo? Ya vas a ver cuál era el de amarillo Los dos van a tener amarillo Claro ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo están? A ver ¿Cómo se hincharon a la verga? Está hirviendo esa madre Nunca había toco ver que se hincharon así ¿Por qué hasta acá a borde? Aquí van a salir unos expertos Están calientes Y a la verga Póngalo allá en el sartén Se miran raros porque se hincharon Sí ¿Te gustan? No Ese El anaranjado es el de Chabelo la van a pedir pero díganme que si la piden para que prueben para que esté mejor se la van a mandar vamos a poner un restaurante chabelo, restaurante chabelo, restaurante chabelo y quien dijo el gordo pues ya voy a saber cuál es cuál, nomas vino a pegar el zorro, nomas vino eso y se fue y ahí ya no se voltea, es parado ahí para arriba, yo lo volteo un poquillo nomas, a por más para quedar bien nomas que y ya, yo le dije unos 20 segundos de casa, dónde va a quedar la dieta dios, sin tortillas no pasa nada pero mayonesa, mantequilla, no la misma, este gordo no se dio cuenta, no digas nada yo no voy a decir nada, es que yo me encuentro cuando le embarró la calle ya, es que para qué viniste por mitotera, ya sabes que soy una vieja mitotera yo gordo, pero él le echó a los dos güey, a ver, él se le echó a los dos porque yo estaba queriendo lejos no, no creo, lo tengo preparado, tú cómo lo prepararás si crees que lo hacía ayer o qué ver, yo no sé tú y pa' muy bien, y la plavada, gordo, y la plavada yo ya tengo tortillitas de nopal en la casa sacala, sacala, la saco, es que son poquitas, pues dice marco que es la misma pues dice él, pero pues, pero pues todo es mental, si, nosotros comiéndole nos paramos a sentir que es a la verga si, mo y si tiene queso, son unos que sacanlo también, está bueno, ahí viene el hurtado y fue la chingada te vas a ir para atrás ¿qué es eso? parece los sushis de los reptos quién sabe qué pasó ¿qué es el sushi de aquí? te lo ponen en un contenedor y ahí con un sushi pongan unas tortillas ahí para que se pongan doradas se cancela, no hay tortillas nopal ni modo, hay que tragarle así, los taquitos no pagan nada con queso, con queso online para que se hagan daño bien ya hicimos el daño, ya hicimos el daño, por ni modo oye, pero te voy a decir una cosa, esto está muy, está muy, está muy obvio ¿por qué güey? yo sin ver, sin ver, sin que me diga, yo sé que esto es del chemi y este es del chame ¿por qué güey? porque uno trae el mejor que del, 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 del amarillo, el otro, el verde ¿el verde? oh, el del rojito pues o me equivoco es la verga, es la verga, si sabes, ahí vamos a ver, estas son buenas la verdad, vamos a decir la neta lo que es si, lo que es pero cuando no vas a ver el Vladi Vladi va a ser el, no, el Vladi también el catador, el catador, que iba a decir el Vladi miró cuando le echó el huevo al almejurje también, el de chemo pero ahora estamos a ver qué dice hijo, pero, pero no le puse huevo que verga puede darle un taco, un taco de cada uno, sin que lo mire ¿cómo? que le de uno en taco, que haga un taco del tuyo y un taco del tuyo pues es que la idea es que, o sea, dos tacos, dos tacos ¿cuánto más bueno? uno y uno y este del otro también la mujer lo va a probar vas a traer una salchicha de sampa con ella, este carbón ahí, y dos arracheras y si sacamos el este y pongo el otro pescado, el dorado a ver, déjale ese pues si lo pegamos, Chimmy yo voy a probar uno, ¿no? a ver, a ver, otra vez este, el que voy a probar es de Chabelo ahorita, los dos rivales van a probar sus comidas ay, ya lo hiciste, rivales a ver, venga ¿qué te parece el pescadito del Chimmy? bueno, puede hablar Chabelo, no anda atorado, mira a ver, ¿cómo sientes la cocción? la salsita, ¿qué tal? ¿estás probando el de quién ahí? el del chemo ¿cuál? el del chemo ¿el del chemo? ok yo estoy probando el del Chabelo a ver, ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? a ver, ¿cómo? yo, mi compa, el viejo ah, el pescado el viejo este es el que no sabe nada de nada no sabe cuál es cuál ni cuál es color el catador exacto así que, hágase un taco la gente de Chabelo nunca me había pasado que se pusieron así de acá pescado este es de Chabelo tiene poquita carne, pues ahorita le voy a echar más eh, pero si la neta no le quieres decir de acá no le he probado, no le he probado ah, bueno, bueno chupacabra le va a andar todo vamos a probar el de mi compa de Chabelo crujiente, crujiente, tortilla crujiente esquino vampiro qué puede decir, qué puede decir la cita en la boca de Chabelo está bueno está chilosito, ya lo probé ya está bueno está chilosito yo le pongo un 6.5 venga, esa tubería está poquita ¿cómo? a mi nerviosa, hombre ¿a quién? a Chabelo, un 6.5 oye, casi lo reprueba está bien bueno el pelón, el pelón, le da más vueltas al asunto que el que una le da más vueltas al asunto que un trompo lo miro bien nervioso a punto de balo para Chabelo hoy lo quieren echar al pozo Chabelo, hombre está perro no, lo dijiste con la varilla bien adentro lo dijiste con la varilla bien adentro está perro está perro si, pues tu click lo tiene que ver el chevo también de click a mía nunca lo voy a probar sí, 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 pero como lo hizo pues es que la neta, la neta yo ya lo probé también y uno está en chilosito, el de Chabelo y el del Chemo está dulce pero los dos están bien buenos, la neta es que puedo hacer así, ¿verdad? es que van a declarar un empate sí, vamos a declarar un empate vamos a ver qué declaran ahorita estos chavalos este gravycito que sentó el Chemo lo podemos agarrar aquí vamos a probar el de José Miguel ¿cuántos tacos lleva, viejo? uno el primero vamos a decir el otro vamos a probarlo y vamos a decir el sazón ajá así dobladito, compa ahora cómo van a caer las brazas y el que gane, ¿qué? la vamos con unas culiadas también échame ahí una rascadita de acá simple los rabanamos, ¿por qué? ¿quién sabe qué pasó? ahí viene la gana, es que dice cómo está el show y ahí viene la gana y ahora se llaman a armar los vergasos ¿cómo así? casi no es sincera a ella ahorita la ve como con los culos hablamos porque queremos que estés sincero nosotros no queremos perder la mitad ¿por qué? ¿no estás neutra? tú llevas una ¿pero fue competencia o qué? ¿qué? pues la hicieron competencia no, a ver es que es sana ¿eh? es una verdad sana me gustan estas competencias sanas no me sacó a hacer comida ¿y para quién hizo? Chabelo y el chemo ay, es que el chemo es el chef ¿qué vas a decirme? es que te vi con toda la intención de que ay, que el chemo y se empezaba viviendo chabelo dale un taco de eso ya va a estar a ver ¿cuál es la catadora? ay, amor, yo te iba a hacer barbacoa y frígoles por eso de acá mañana no, mañana tengo mucho trabajo me chula la verga seca para atrás el chambereto el, el, el el, el el lagarto el lagarto el lagarto el lagarto lo ponen ¿no vas a hacer? no, te quiero ver si quieres me va a cuidarse ¿por qué se te dice? no, no te estoy diciendo ¿de quién es? mire como partimos los pescados fíjese yo para ahí te acuerdas a mí me había tocado es muy raro la partidura a mí, se secó mucho se secó porque estaba muy fuerte la brasa quiero mucho, mucho jugo hay un machiwi ¿cómo se te hace ese? ese está muy rico ¿está muy rico va? muy rico pero no he probado el otro ah, pues para el otro de una vez de una vez pero una mordida pero mira para hacerte todo lo que traes para no te quede nada pues del otro el sabor y nada pues ¿quieres coca o qué? coca no, estamos a dieta estamos a dieta la gente está a dieta oye ¿cuántos tacos llevará el hurto ya? pues lo he mirado que da más vueltas que la chingada me traen confundido este es el tercero no le doy el sabor el blady ya se comió uno y uno ¿cuál le gustó más blady? el anaranjado o el amarillo yo sé que es de gusto a gusto pero para mí el primero el primero es de mostaza si y el primero es de su piñón es de su piñón y pues yo sé que los dos son sabores distintos pero para mí así quedó le agradó más del otro pues sí le agradó más el amarillo que el anaranjado sí lo poné con las mismas salsas para que no hubiera acá ya ahora sí la Ana la miro muy concentrada digo la miro concentradísima decidiendo sabores parece más que el tiempo el asunto aquí a mí me gustó más el el de chipotle el naranja el amarillo bueno yo ya tengo yo ya tengo que me gustó más la verdad yo ya tengo el culpo marraco unos 3-4 tacos más ambos ahorita vamos a ir porque el marco estaba ahí para el costado vamos a llegar un poquito más tarde hijo y el cuándo o qué el culpo ¿cuál te gustó más? uno te tuvo que haber gustado más amarillo o anaranjado rápido dilo la neta la neta es que los dos están buenos como si los dos están buenos los dos están buenos yo doy empate yo doy empate la neta los dos están bien buenos yo la verdad están medio nerviosos acá los participantes los chefs estoy mandándole mensaje de cuál hice yo ah ok tú la neta me gustaron mucho los dos pero te empate este asunto te empate ocupamos ocupamos que sea nosotros platillo vamos a hacer otro un acán dorado jugamos el desempate como quien dice la revancha no pues es que ahorita yo ya me siento lleno fíjate pero si me cabe otro taco mañana la revancha a la tarde otra vez a esta hora más o menos así si 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 voy por un platte vale a la palima les pues yo creo que esto va a quedar empate los dos chefs se quejaron del como chavilon chavilon anda bien enganchado que es un de este más tierno la patina vamos poniéndole los guantes de la verga ahí está ya tuve la patina no sabe quién es cuál y cuál está caliente está quemándola el domingo el domingo no vas a decir cómo va a estar ahí para el cliente chingazo porque lo vas entrenando pues miércoles dos de hoy meso miércoles jueves viernes tiene 15 días entrenándome a mí chavilon pues la escondida arriba ahora pues ahorita al final del video vamos a ver qué pasa porque los dos chefs la verdad ya se quejaron del pescado que estaba muy gordo que por eso se hizo así para la verga por eso lo agarramos como trompo al pastor y que después quieren hacer otros pero más más livianos más más flacos los pescados vaya más tiernos yo no traes esos pescados dormidos hoy aparte así también enganchado a chavilon le encanta llamarlo a tenerse capaz de traer un tiburón es que entre más chico es mejor más bonito no yo no sé ahorita la patina va a decir qué onda ahorita la patina va a decir qué onda está muy rico espérate eso te falta probar una mostaza son dos son dos el de este lado es uno y el de aquel lado es otro yo estoy un poco asustado me gusta que está la patina aquí y lo voy a comentar por qué bueno no asustado pues pero han salido muchos muchos chapulines ahí en el video mío contra la patina muchos más oye el video del cabin tiene 600 comentarios 459 son comentarios sobre la patina ¿cuál es lo de la...? de cuando fuimos al parque a cuantos oye oye dígale que no me pongas la palda ¿cómo, cómo, cómo, qué, qué? también hicieron un tiktok ahí ¿dónde brinca? está bien, pero estamos ahí que nunca conocí a Matlán tengo casa de Matlán también tiene lombito ¿cómo, cómo, qué, 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 qué... Andaba en Estados Unidos trabajando para llevársela Para sacarla de conmigo de niñera Yo dije, pues está bien, prima, uno la tiene que buscar Que hay varias propuestas, porque no hay propuestas No, pero está cabrón El Roma también se puede ir para allá No, hay uno que puso Saludos desde no sé dónde Se le quería mandar unas flores Ah, no ocupo de venir, me les ocupo de mandar De ahí a donde están Que la mande al efectivo y la fatita manda Sí, está mejor Oye, Gordo, otra cosa, ¿a poco tú sí vas a almazar Oye, es culón tú, güey? Sí, va a ser almazagua Pues la neta, quién sabe, porque nunca he ido Le sacas a los toboganes tú, güey Le tienes miedo a las alturas, güey Es que no está pelada, la neta, sí, no está pelada Pero, pero sí, ya estoy ahí y me jalo Yo miro que yo estaba a matar alto, güey Me decía la Fatima Ay, inhala y inhala Inhala y inhala, güey No estamos en el aire, ni que no llegamos arriba No, yo me voy a bajar Hay que ir un día de esto otra vez Yo me quedé con... Ya de este play, yo quiero volver a ir al almazagua No me llené, pues Me faltó un tobogán Me faltó un tobogán Me traigo unas gotas de aquí Me pego unos llegues ¿Quién ganó? Te va a hacer daño, ya te digo Ni modo Oye, ¿por qué tú le diste empate? Pues para que no hubiera picos No, es que para que en otra comida se decida, pues Porque ahorita dar un ganador, pues es muy apresurado Ay, sí, sí, yo también pienso Sí, para que haga revancha Para que haga revancha ¿No se le puede catalogar un chef por una sola comida? No, no, pues es que uno mejor se especializa en los chocomiles Y el otro especializa en los huevitos salseados Pues no se sabe Pues hay que ir haciendo una encuesta Para ver que se cocina mañana Eso sí Vamos a poner los 5 mil dólares de mandada y hacemos lo que vamos a hacer Y gastar, pues 8 mil 900 de carnita Me trajiste 8 mil pesos de carnita, 3 mil de chorizo, 4 mil del chicharrón Y unos 1 mil 500 de machaca Y cuatro termos de agua jamaica Hijo, ¿te acababa de llegar el cheque ese día o qué? Yo no me acuerdo si andaba bien una regla Bueno, pues terminamos pegándole una franja de jabón de la casa Ah, sí Ah, sí Hace, lo hace ¿Dirás si el anuncio? ¿Así hice? Sí Sí Bueno, te latimé No, no, no Porque le echamos porque era un mosquero a la verga Y van a regañar aquí en la privada Si no, si es un mosquero Quieres que usar aquí y dejar limpio Un poquito quieren a la verga Sí Entonces, me preguntaban los plebes Que si quieren Vengan, 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 sacállame Cuéntanos, plebes Que si quien iba a ser el ganador ¿Tú cómo la ves, Hurtado? ¿Qué les dijiste? Yo les dije Que yo lo declaraba Un empate Porque con una comida Pues no se puede decir Que un chef es mejor que el otro Pues para mí Los dos pescados estuvieron muy buenos Toda la gente Le gustaron todos los pescados Como todos, de gusto Pero para mí Esto fue un empate Digo que Unos pellejos O algo Sí, yo creo que Este Esta competencia sana Vaya Entre amigos La vamos a tener que decidir Entre En otra comida Faltó Marco También que probara La botana Está anda cansado El vato Está acostado Entonces, usted ¿Qué opinan? De esta decisión tomada No pudo Yo había dicho Que la verdad Pero la neta Está bien Está bien La neta No, es que también La neta Yo probé De mi compa La neta Bueno Pero como dice Hurtado Tiene razón No está Muy claro Lo que dice Porque era Uno Realmente Era un sabor Y otro Realmente Otro sabor Porque realmente No le echamos Ni lo mismo Ni yo Pero la neta Va a quedar Pendiente Pero te voy a decir Una cosa Ya sé Cómo lo podemos Los dos Son muy buenos Por los mariscos En barra fría Yo tengo una idea Bien perra Tengo ganas Yo De ir para Mazatlán Tentar un yate grande Llevarme los Cuatro y ya esquí Que hay ahí Hacer una botana Bajarlos allá Y hacer una botana Un seguchito Un aguachile Arriba del yate Esa yata perra Me apetece ¿Cómo la ves tú? Yo también Pero por ejemplo Que él se lleve Sus cositas picadas Allá listaditas Todo para preparar Porque ya no pongo Echada Yo ya yo Así aparte Vamos a decir Aguachile Un aguachile Y un ceviche Cada quien Ándale Es lo que tienes Un aguachile Y un ceviche Cada quien Ahí se va a saber Llévese su salda Llévese su todo Y para adelante Aquí que la gente opine A ver qué les parece El plan Que traigo ya Nomás que sea camarón De aquí Porque Si todo va a ser De aquí Todo va a ser local Todo va a ser Culecho Conejo Y para el siguiente video Podemos hacer una barbacoja Pero en el rancho Sin el pozo enterrado En un hoyo Esa ahí te la debo Esa yo te la debo Pero voy y la pruebo Usted va ahí Y yo lo voy a enseñar Para que la haga Yo la hago naturalista Entonces Culeba Va a ser Naturalista Igual que el pescado No, no Culeba Culeba Va a ser Todo por hoy Así fue el video Fue algo tranquilo Algo Una botanita Que le quisimos compartir Y que le diga A la gente Si quieren otra comida Que le hacemos Un otro O allá lo dijo Chabelo Que le de ahí comenten Ojalá En los comentarios Es más chica Y su madre Ahí en sus comentarios Pongan De pura vista Cual pescado Creen ustedes Que estaba más bueno Pues si está buena Porque si hubo una Tomita así De los dos pescados Simón Entonces Vayan y comenten Aquí abajo Pero comenten De más chica Hay que tener Un chico comentario Nunca les había dicho Esto Sin miedo Le hayan chito Como dicen Nunca les había pedido Esto A ver A ver que opinan Ustedes Entonces Como les dije Sería todo por hoy Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos brindan Y como siempre les digo Uno para adelante